Vámonos duro, fácil, un perreo clásico Tengo una gata natu y la otra plastic Píquete spicy, síguelo así Me dice Susiro cuando me ven con el icy Andamos por el salvaje Damos que estrapasamos cualquier blindaje Que sorpresa esconde ahí debajo el traje Pírate, pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, sola